Los problemas de violencia, discriminación o acoso por orientación sexual, identidad de género y expresiones de género son muy frecuentes dentro del sistema educativo. Existen, no obstante, herramientas o estrategias que nos ayudan a abordar estos problemas de forma eficiente. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que los docentes tenemos que pensar distinto la forma que acercamos a este tipo de dificultades. Tenemos que dejar de minimizar los problemas de discriminación y tenemos que dejar de culpabilizar a la víctima, algo que es muy frecuente que suceda en otras instancias a nivel social. También es muy importante trabajar con todos los afectados dentro del problema de la discriminación, con la víctima, con los que hicieron el acto de discriminación y con quienes fueron sencillamente los testigos. Trabajar la integralidad del problema de la violencia nos da la garantía de intervenciones de calidad. También es clave empezar a vigilar zonas que son propiciatorias dentro del sistema del centro educativo en las cuales se pueden instalar problemas de violencia. Estamos hablando, por ejemplo, del recreo, los baños, el patio, la salida y entrada de los turnos. Que donde generalmente no hay mucha vigilancia del mundo adulto y esto genera que se facilite la posibilidad de desarrollo de formas de discriminación directa. También está el problema de cómo poder generar una prevención dentro del sistema educativo. O sea que hay que básicamente trabajar transversalmente temas de diversidad sexual y heteronormatividad en la vida cotidiana del aula a efectos de promover formas de convivencia dignas y que respeten la integridad física de todas las personas. Y en este marco también se puede entrenar a los estudiantes para generar lo que se llama una detección temprana. Es esto, enseñarles a las y los estudiantes a pedir ayuda y a que circule de alguna forma la información dentro del centro educativo sobre estos problemas de violencia. Por último, está la construcción de un protocolo en forma conjunta con todos los actores implicados dentro del sistema educativo. Esto implica definir entre todos las reglas de juego y cuáles van a ser los procedimientos de acción una vez que se instala un problema de este tipo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.